Bueno, primero que nada, donen, por favor, ahí puse el QR en la primera lámina para que, por favor, los que no hayan hecho, por favor donen. Y bueno, como dijeron las chicas, yo vengo hoy a presentar un poco sobre mi cambio de carrera de médico a desarrolladora web, que bueno, por lo que he visto no es muy común, ya he conocido algunos, algunos médicos que han hecho ese mismo cambio, pero somos muy pocos, la verdad. A ver, voy. Entonces me presento un poquito más para los que no me conozcan. Yo soy venezolana, bueno, ya creo que ya lo saben, lo he dicho varias veces durante el stream, pero igual, para el que no lo sepa, ya estoy en Santiago de Chile desde el 2017, ya casi cumplo siete años este año. Soy médico general, me gradué en Venezuela en el año 2012, pero bueno, por ciertas razones que ya vamos a ver en la charla. Me decidí cambiar de carrera y ahora soy desarrolladora de software, mayormente enfocada en el front-end, aunque igual tengo conocimientos de un poco de backend y de mobile. Y bueno, actualmente me desempeño como front-end developer en una empresa que se llama Axis Digital. De hecho, ahorita también estoy como líder de equipo, que no sé si me están viendo por allí los chicos que recién entraron y ahora trabajan conmigo. Y bueno, soy colaboradora en muchas comunidades, creo que por eso la chica dice que estoy en todos lados, porque soy colaboradora de JavaScript Chile, otra comunidad que se llama Mermelada Tech, de la misma comunidad donde era Flor, que estuvo más temprano, en WTM Chile y en Sparkle, que es algo que se viene por ahí muy pronto. En cuanto a hobbies, bueno, me encanta jugar videojuegos, también ya lo he dicho varias veces durante esta transmisión, y bueno, me gusta ver series, películas, anime, viajar. ¿Cómo me da tiempo de hacer todas estas cosas? No tengo vida. No, mentira, es broma, pero solo es organización, que de hecho más adelante viene una charla también respecto a la gestión de tiempo de una amiga muy querida. Entonces, vamos a entrar un poco en la materia. ¿Por qué tomé esta decisión de cambio de carrera? Primero vamos a empezar por qué me decidí a estudiar medicina. Y la respuesta es que la verdad no lo recuerdo. Siempre desde niña tuve como esa idea en la cabeza de que quería ser médico. Nadie de mi familia es médico, la verdad, soy la primera, y bueno, junto con mi hermano, que igual se graduó conmigo. Pero bueno, lo cierto es que siempre me ha gustado estudiar, me agrada mucho ayudar y enseñar igual, me motiva mucho, aunque no tanto dar clases. Ya ahora sí, ya perdí un poco el miedo, pero antes me daba mucho miedo hablar en público, o incluso hacer esto era muy difícil. Pero ahora sí, me gusta enseñar, dar clases, motivar a otros, por eso me encanta todo este tema de las comunidades. Pero ¿por qué tomé la decisión de cambiar de carrera? O sea, ¿por qué reconsideré esa decisión? Y bueno, la verdad es que cuando estaba ya un poco más a la mitad de la carrera, como en cuarto año, ya en Venezuela son seis años de carrera de medicina, ahí fue que me empecé a cuestionar un poco, porque principalmente tenía horarios muy poco flexibles, o sea, los médicos hacen turnos o guardias, como le decimos en Venezuela, que es trabajar por 12 horas corridas, 24 horas corridas, a veces hasta más. Y bueno, la verdad eso me dejaba muy poco tiempo para compartir con mi familia, amigos, me perdía de muchas cosas. Y bueno, la verdad siempre vivía con una ansiedad constante, así como estaba en esa imagen allí, porque igual la vida de las personas dependía de mí, sobre todo cuando estaba haciendo turnos, que llevaban emergencias. Y bueno, me sentía siempre así, como muy estresada, muy ansiosa, y ahí dije, no, o sea, definitivamente me equivoqué, esto no es lo mío. Y bueno, ahí fue que empecé como a reconsiderar, ok, ya, no quiero vivir así, pero ¿para dónde me voy? ¿Qué hago ahora? Entonces ahí fue donde recordé, o sea, yo desde niña siempre me ha gustado la tecnología, de hecho mis padres siempre me incultaron mucho eso. Mi papá fue el primero, no sé, cuando salió la primera computadora, como que hay que comprar una, ese es el futuro, tiene que estudiar computación, etc. Entonces, ahí fue que, recordé yo, me gusta la tecnología, ¿cómo será esta cuestión de programar? Entonces me puse a investigar en internet sobre cómo empezar a estudiar programación, y estaba así como el perrito porque hay demasiada información, si alguien ha intentado empezar a programar, o sea, empezar a estudiar desde cero, y no tiene alguien que lo guíe, probablemente sabe a qué me refiero, había muchos lenguajes, se va más, C-Sharp, JavaScript, Java, Python, Cobalt, no sé, demasiado, y yo no sabía por dónde empezar. Al final conseguí un libro que se llamaba de introducción a la programación, y yo, bueno, ya, esto seguro me ayuda a empezar, pero la verdad es que no entendí nada. El libro creo que era de C-Sharp, no me acuerdo, pero no entendía nada, o sea, le di todo mi mayor esfuerzo, pero no, definitivamente no, no podía, y yo dije, bueno, quizás esto no es para mí. Pero bueno, luego conocí a quien ahora es mi esposo, jugando wow, y bueno, en ese momento, él estudiaba la carrera para técnico en informática allá en Venezuela, y la verdad le gustaba más, bueno, le sigue gustando más la parte del hardware que la del software, que la del desarrollo, pero igual tenía que ver el desarrollo web en su carrera, y bueno, se le daba un poco mejor, se le daba bien la parte de PHP, base de datos, pero no mucho la parte visual, entonces yo como en mi afán de querer ayudarlo quizás, y también como que lo vi como segunda oportunidad, y ya mira, otra vez, programación, casualidad, vamos a ver si esta vez me va bien. Y bueno, empecé a estudiar HTML y CSS por mi cuenta, con cursos de Udemy, y me di cuenta que me gustaba, o sea, ahí fue que descubrí el desarrollo Frontend, y empecé, como ya dije, a estudiar por mi cuenta, con esos cursos, pero cuando llegué a JavaScript, ahí me topé con una pared, porque de nuevo, o sea, como que entendía las bases, pero no sabía cómo implementarlas al momento de manipular el don, de hacer cosas en el sitio web, no me entraba en la cabeza, no entendía. Y no tenía nadie a quien preguntarle, así que bueno, ahí le puse igual un pause a mi aprendizaje, digamos, porque igual migré a Chile, con mi esposo y mi mamá, y bueno, al principio igual trabajaba muchísimo, así que, o sea, lo primero que salió en eso trabajé, y no tuve, no tenía mucho tiempo de estudiar. Pero bueno, luego de que estábamos un poquito, ah, mira, Horda de Alianza, soy Horda, para siempre vivo la Horda. Luego de que estábamos un poquito más estables, aquí en Chile, empecé a estudiar de nuevo, ya, o sea, estaba trabajando, pero tenía un poquito de tiempo libre, empecé de nuevo a estudiar, y descubrí los bootcamp. O sea, eso, bueno, en Venezuela no sé si hay, yo no los conocía, no los conocía ya. Y bueno, habían varios, o sea, en ese momento empecé a buscar varios, como desafío LATAM, 4Geeks, Laboratoria. En Laboratoria me atrajo el tema de que, bueno, era para mujeres, y además de que uno podía entrar, y era prácticamente gratis, hasta que uno salía y podía conseguir trabajo. Pero el tema es que era full time, y yo no podía dejar de trabajar por el tema de mi situación, por ser extranjera, pues necesitaba igual estar trabajando para mis papeles. Entonces, descartaba por allí, 4Geeks, me encantó su, lo que daba, pues su curso como tal, pero no me alcanzó el dinero. Y bueno, desafío LATAM, fue la última opción que vi, que asistí igual a una reunión con ellos para que me explicaran un poco. Y bueno, ofrecían una carrera de desarrollo en WordPress, no era lo que yo estaba buscando, pero igual era lo que podía pagar, y igual yo lo que quería era como alguien que me diera una guía, de qué es lo que tengo que estudiar primero, que ok, ya sabía un poquito que era HTML, CSS y después JavaScript, pero no tenía a quién preguntarle. Entonces eso también fue una de mis motivaciones de meterme en un bootcamp, conocer gente. Y en ese momento tampoco conocía ninguna comunidad, así que también eso me motivó. Entonces en ese momento, ya que sabía un poco los costos de los bootcamps y que era una opción para mí, entonces ahora tenía dos opciones. Entrar a un bootcamp, de los que ya había visto, o revalidar mi profesión acá en Chile, y bueno, ejercer de médico. Lo conversé con mi familia, con mi esposo, con mi mamá, mi papá, mis amigos. Bueno, mi familia me apoyó siempre totalmente en mi decisión, o sea, todos me dijeron lo que tú quieras, lo que tú decidas, con lo que tú te sientas bien. Mis amigos, algunos igual me dijeron lo mismo, otros no tanto. Pero no importa, al final, bueno, lo que más me importaba era el apoyo de mi familia, y bueno, así que ya, yo dije, this is the way, este es el camino, yo no quiero ejercer, yo no quiero más ese estrés, quiero codear. Entonces, me decidí por el bootcamp de desafío latán, como les comenté. La verdad fue bastante intenso y demandante, me sentí otra vez en la universidad, a pesar de que eran solo dos días a la semana, pero esta vez estaba trabajando, cuando estudiaba en la universidad no trabajaba. Entonces era trabajar, y dos días a la semana salir al bootcamp, y los días que no tenía que ir al bootcamp, era estudiando full, porque realmente en ese momento, no sé cómo es ahora en desafío latán, pero en ese momento eran clases, o sea, uno tenía que ver las clases en su casa, o sea, los videos que ellos te daban, y en la clase era resolver dudas y hacer un desafío, hacer una tarea, un sitio, una página, un proyecto, lo que sea. Entonces era bastante demandante, pero igual vi que haber estudiado algunas cosas por mi cuenta, como yo dije, el HTML, CSS, y lo poquito de JavaScript que entendía hasta ese momento, me ayudó muchísimo a entender todo lo que había allí, y avanzar mucho más rápido en el bootcamp. Y bueno, ahí fue donde igual aprendí o conocí que había múltiples comunidades, y traté de asistir a todos los eventos que podía, para conocer incluso más gente en el rubro, pues me quería como rodear de gente que le gustara lo mismo que a mí, que era codear. Y bueno, después que terminé el bootcamp, bueno, incluso un poquito antes de terminar el bootcamp, como un mes antes, algo así, conseguí por fin mi primer trabajo en el rubro, como maquetadora web, en ese entonces, pero la verdad no me importaba, yo lo que quería era codear, ya quería dejar mi trabajo de ese entonces, quería meter las manos en el código. Y lo hice a través del Slack de Desafío Latin, del bootcamp en donde estuve. Además de eso, el bootcamp de Desafío Latin, igual me ofreció trabajar como ayudante, yo acepté. Al final, lo que dicen es cierto, enseñar es la mejor manera de aprender tú también, así que la experiencia que tuve como ayudante allí, me ayudó muchísimo. Y bueno, desde entonces no he parado de aprender, como en el bootcamp no aprendí mucho JavaScript, no tanto como yo quería, hice un curso de Udemy, y estudié por mi cuenta JavaScript. Igual, como ya estaba trabajando en el rubro, digamos, igual, empecé como maquetadora, pero a ver si salían cositas de JavaScript. Entonces yo misma, no me lo pedían, pero yo le agregaba alguna funcionalidad nueva, una animación, lo que sea, para practicar. Y bueno, igual después desarrollé ahí en ese mismo sitio, en esa misma empresa. Yo dije que sabía también WordPress, así que empecé a trabajar haciendo sitios de WordPress ahí también. Y bueno, después estudié React, y me moví a donde estoy ahora. Y posteriormente hice cursos de React Native, Express, Mongo, en Coder House, y otros sitios por allí. Entonces, yo cuando quería cambiar de carrera, recuerdo que le decía un amigo, como que ya, pero ¿quién me va a querer contratar? Eso fue antes de saber esto de los bootcats, y que había tanta gente en la misma situación de cambiar de carrera. Yo decía, ¿quién me va a querer contratar? Él era, este amigo que les comento, era ingeniero en informática. Y que ¿quién me va a querer contratar? Si yo soy médico, estoy cambiando de carrera. En ese momento trabajaba también de traductora, traductora de inglés y español. O sea, no tengo nada que me valide esto. O sea, ¿quién me va a querer contratar? Y él no. O sea, él me dijo, yo te contrataría, si me digan yo, porque, o sea, te estás mostrando demasiada motivación, digamos, y emprendimiento, de que estás buscando lo que quieres, pues estás trabajando por lo que quieres. Y yo ya, en ese momento pensé que me lo decía solo por hacerme sentir bien, pero después cuando entré al rubro, me di cuenta que no. O sea, que de hecho, el tener otra carrera te permite tener ciertas habilidades, o te permite demostrar con hechos, porque tienes la carrera, ciertas habilidades como son, por ejemplo, la responsabilidad y constancia de que iniciaste una carrera y la terminaste. O sea, no es fácil, no es fácil terminar una carrera, los que lo hayan hecho saben a qué me refiero. Igual, la adaptabilidad y capacidad de aprendizaje y creatividad, más aún si la carrera que estudiaste inicialmente no tiene nada que ver con programación, ahí uno hace una adaptación gigante, digamos. Y bueno, además igual puedes migrar habilidades de tu carrera anterior a la carrera actual, a la de desarrollo, a cualquier carrera de tecnología realmente. Entonces, eso igual, si hay ciertas ventajas, el de, digamos, no sé si decirlo así, pero el de haberte equivocado a la carrera inicialmente y después descubrir cuál es la carrera, cuál es la ocupación que realmente te gusta, igual tiene sus ventajas, digamos, su beneficio. No lo veamos como algo malo. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que yo he encontrado de trabajar en tecnología? Primero, pues, trabajar en algo que me apasiona. Hay una frase que yo no entendía hasta que empecé a trabajar en algo que me apasiona, que es, si trabajas en algo que te gusta, es como si no trabajaras ni un día en tu vida. O sea, y es verdad, igual al final uno trabaja porque, bueno, necesita el dinero, seamos honestos, pero antes yo iba al trabajo y era como que, ay no, qué flojero, otra vez el lunes tengo que ir a trabajar. Ahora es como que ya, lo único que me da a flojar es pararme temprano, pero me gusta lo que hago, me apasiona, o sea, siempre que haya un nuevo reto, lo que sea, me encanta empezar a trabajar porque me encanta codear. Y bueno, algo que igual noté en la industria de tecnología, que bueno, creo que este evento es prueba de ello, es que hay muchísimo trabajo en equipo, muchísima disposición a compartir conocimientos, que bueno, en el área de la salud, al menos en Venezuela, yo no lo noté tanto, no sé cómo será acá. También, obviamente, la flexibilidad laboral, ahora tengo un trabajo normal, con un horario normal, de 9 a 6, no tengo que trabajar 12 horas seguidas, 24 horas seguidas, si trabajo más de la cuenta, ya es por decisión mía, y no es que trabajo, sino que, no sé, me pongo a seguir codeando, a seguir estudiando algo fuera de horario laboral, ya es decisión mía, nadie me está obligando. Y bueno, otra ventaja o beneficio, digamos, que yo veo de trabajar en tecnología, es que la tecnología es casi infinita, o sea, desde que yo empecé, hasta donde estoy ahora, llevo cuatro años ya, y han salido un montón de cosas, en comparación a cuando yo empecé a estudiar. Y la verdad, eso a mí me encanta, porque yo soy nerd, y me encanta estudiar, y me encanta que siempre haya algo nuevo, que pueda aprender, que pueda conocer, por lo menos este año, y en el proyecto que estoy trabajando, estoy trabajando con Nex, que desde el año pasado lo quería aprender, y bueno, ahora lo estoy haciendo. y bueno, algunos consejos que te puedo dar, si es que hay alguna persona viéndome, que también, bueno, si es médico, por favor, escríbeme, quiero conocerte, si estás considerando campeón de carrera, te puedo ayudar, pero si es de cualquier otra, si es de cualquier otra carrera, también, escríbanme, los puedo ayudar, no hay ningún problema. Pero entonces, algunos consejos que le tengo a esas personas, que tal vez se están viendo en esa misma posición que yo estuve. Si de verdad te gusta, te gusta la tecnología, ya sea frontend, desarrollo, o sea, perdón, ya sea desarrollo, UA, product management, UX, UI, lo que sea. Si de verdad te gusta, atrévete. No va a ser fácil, no te voy a mentir, toma mucha dedicación, mucha disciplina, mucho estudio, pero al final va a valer la pena, porque al final vas a estar trabajando, y vas a estar haciendo algo que de verdad te llena, de verdad te motiva, y de verdad quieres hacer. Únete a comunidades, por favor, y bueno, ya ven, este evento lo logramos gracias a, porque somos parte de comunidades, al networking que tenemos, así que únete a comunidades, siempre va a haber alguien que te quiera apoyar, que te quiera responder las preguntas que tenga, que te pueda apoyar en la manera que él pueda, siempre hay alguien. Y bueno, como mencioné un poquito hace poquito, recuerda, no todo es programación, a mí me, yo descubrí que me encantaba codear, pero en tecnología hay oportunidades para todos, como dije, UX UI, bueno, de hecho creo que en este evento hemos visto charlas de todos los ámbitos de la tecnología, ciberseguridad, product management, product owner, UX UI, hay de todo, DevOps, hay de todo, entonces si no te gusta programar, pero igual te llama la atención la tecnología, pues vente, solo tienes que conseguir cuál es la parte que a ti te gusta y si todavía no lo descubres, pues solo hay que investigar y únete a las comunidades, ahí también te podemos ayudar, incluso si estás indeciso entre una rama y otra, ahí también te podemos ayudar. Y bueno, esa es mi charla, por favor, aporten, como dije, yo soy venezolana, pero ya siento a Chile como mi país, mi casa, y bueno, es muy malo lo que está pasando en la quinta región, tengo amigos allá, y bueno, por favor donen para que podamos ayudar a toda la gente que se ve afectada por estos incendios. Y si quieren conectar conmigo, ahí igual les debo el QR a la derecha, para que me escriban, me contacten por Instagram, LinkedIn, yo respondo todo, todas esas redes que están ahí, yo estoy pendiente y les respondo todo. Eso.